...de, podríamos decir, de una zona que está en el límite entre Parque Rodó y Cordón. Ya vamos a preguntárselos a ellos mismos, la zona de Canelones y Jackson, Canelones y Jackson y Alciacencias. Hace algunos días el diario El País sacó un informe especial a toda página, vecinos del Parque Rodó al borde del ataque de nervios, y alguno de estos vecinos del Parque Rodó que está al borde del ataque de nervios, hicieron este informe, que yo se los pedí, lo vi, se los pedí para presentar la presencia de ellos hoy aquí. Tenemos un problema en la computadora. Nuestra computadora se resiste, está a favor de los que hacen ruido al despedido. Disculpa, la vamos a recuperar, la vamos a recuperar y lo vamos a pasar el informe. Pero mientras podemos ir charlando para que me avisen por interno si está pronto el video. Al igual que en la Ciudad Vieja, que hace unos 10 años se produjo aquella, 10, 11 años, que estoy hablando del año 2005, 2006, se produce una explosión que de un boliche terminó habiendo casi 30 o más de 30 en algún momento. A esta zona le está pasando exactamente lo mismo. Está muy bueno para el que va a tomar algo a pasar un rato, pero el que vive en el medio de 15 boliches está no solo al borde del ataque de nervios, podría estar al borde de algo peor. Entonces comienzo con Camelia. Obiquemos la zona, Camelia, concretamente. Bueno, buenas tardes. La zona es Canelones, tendría que ser la principal, después Jackson, Blanes, tenemos Bule Constituyente, Bulevar España, Maldonado, Pablo de María, ahora se suma Charrúa. Es un radio de más o menos 3 manzanas, tomando como base Canelones y Jackson y Canelones y Blanes. Ahí es. Hoy día, con dos boliches que abrieron más ahora, esta semana pasada, son 20. ¿20 boliches? 20 boliches que hay en 300. Pleno Cordón. Pleno Cordón y Parque Rodó. La ciudad vieja fue también de otro lado. O sea, se van corriendo las zonas y ahora están ahí. El tema de diferencia entre la ciudad vieja y donde nosotros vivimos es que nuestra zona es una zona residencial. Sí, sí, no. No lo estoy justificando, estoy recordando que no había vecinos, pero eran muchos menos. Obviamente. Nosotros, es una zona netamente residencial. Hay negocios. Es como nosotros decimos, nosotros vivimos en una zona residencial donde nosotros escuchamos ruidos durante todo el día porque es una zona de paso para pocitos, para buceo, para punta carreta. Es una zona de salida del centro. Bueno, eso lo tenemos que soportar porque vivimos ahí durante el día. Bueno, durante la noche tenemos que dormir. Y realmente es imposible. Es imposible dormir. Si lográs dormir es porque, bueno, te tomás una pastilla y te acostás a dormir y te despertás igual con la pastilla porque no se puede. Y ahora cuando se recupere el video vamos a... Claro. Ya lo tenemos. Vamos a salir de verlo. Yo diría de verlo porque más que los boliches y el ruido que puede emitir el boliche que a veces no lo emite porque está insonorizado o cumple con las reglas porque suponemos que alguno cumple con las reglas o casi todos, sino lo que quiero que vean es la calle. Vamos a ver si podemos recuperarlo. Vamos a hacer una prueba. Dale, vamos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias, señor. Esto es lo que ustedes quieren, obviamente, hacer foco en todo esto, ¿no? Claro. Roberto, por favor, lo incorporamos. ¿Cuáles son los contactos que ustedes han tenido? Obviamente que yo estoy en conocimiento de algunos de esos contactos, pero prefiero que lo cuenten ustedes. Y bueno, nosotros, evidentemente, en la primera parte se han hecho las denuncias y los planteamientos correspondientes, se han hecho reuniones con el alcalde, Carlos Varela, y se han hecho los trámites correspondientes hasta la intendencia de Montevideo y la defensa del... Defensa del Día del Vecino. Defensa del Día del Vecino. Y canelones, del cual, este... en muy pocos días habrá un nuevo bliche. Entonces, uno se pregunta los planteamientos que hace y las presentaciones que hace, ¿verdad? Porque estos videos han salido a la prensa y se le han llevado a las autoridades, ¿dónde está, verdad, la atención y la consideración que a uno le puedan hacer como ciudadano, ¿no? ¿Y el intendente qué dice? El intendente, yo he hablado personalmente con él. Por eso lo que lo he hablado. Yo me he presentado con él varias veces. Yo fui a un cabildo que hubo en la Plaza Sedein el año pasado. Le presenté una carta personalmente a él. Él se la presentó a Dicandia, a su secretario. Y sé que la estuvieron leyendo y más o menos la estuvieron moviendo. En realidad, el proceso de inspección y que ellos constatan que hay cosas que no deben de pasar, lleva su tiempo. Acá hay dos temas. Uno es que se miden los ruidos sociales, que es todo eso que nosotros vemos en el video. Porque ahí necesitan, no se escucha la música. No, porque los boliches aislan de determinada manera que la música, ponele que no sale para afuera. Pero el ruido social de la gente que circula durante toda la noche es increíble. Entonces, eso lo miden CIME, que es una dependencia de la intendencia. Y espectáculos públicos miden encima del sonido de la música. Entonces, son diferentes oficinas que supuestamente tendrían que trabajar coordinados, pero bueno, más o menos. La cosa es que unos tienen una guardia, otros tienen otra. Vienen y te miden en tu casa a las 3, 4, 5 de la mañana. Con la medición lo elevan, le dan curso, los intiman. Ellos tienen 10 días cada vez para que ellos, para presentar mejoras, vamos a decir. Ponerle que en sus lugares, como que vos ahí lees todo esto, tal, la música no salga para afuera. Pero el tema base acá es el tema de la gente que está en las puertas de los lugares. O sea, da la sensación. Porque esos boliches no saben bailar. Es una calle en el Rural del Prado a las 3 de la tarde. Claro, es como un día del centro a las 3 de la tarde, un viernes. Da la sensación de que la mayoría, como decía Miguel, cumple con las normas de sonido. Porque por ahí no se escucha la música. El problema es que están superados de asistencia. Y una práctica que hemos tenido los uruguayos en muchas situaciones, y pasa en el Este también, en muchos lugares del Este, en Punta del Este, en Rocha, es ir a los boliches sin entrar a ellos. Aunque haya lugar, porque no es que esté cerrado. Claro, te compras la bebida en otro lado y la tomas en la puerta. Exacto, abrís la varija del auto, como hace la una, y ponen la música. Bueno, imagínate, eso es la puerta de tu casa. Que te abren un auto, las puertas, con la música, todo lo que da. Pero yo vivo en un cuarto piso, imagínate lo que es todo eso en un cuarto piso. Es terrible que no haya fiscalización. Supuestamente hay. La tendencia es que el alcalde te dice, sí, hay fiscalizaciones, se hacen los procedimientos, se hace todo como se debe, pero no llega a concretar nada. O sea, no concreta nada, porque la cosa está... ¿Cuánto va a ser que está este proceso? Es que no exista, ¿eh? Un año y medio aproximadamente. Yo empecé, esto sí, un año y medio. O sea, en realidad hace ocho años que ahí está un boliche que más o menos manchaba. Y después, como es, empezó a irle bien, vamos a decir, y no daba con su capacidad, empezaron a abrir más, 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 más. Generalmente, los dueños son socios entre sí. No es un socio de cada boliche. Es uno que es en común con cuatro o cinco. ¿Me entendés cómo es? Es así, obvio, porque más o menos... Es típico el boliche con los días, que él sabe ese tipo de dueños, sabe que puede volar en cualquier caso. Claro, entonces se asocian entre ellos y vuelven a abrir y abrir y abrir a veces, entonces es increíble. Pero parte de lo más grave es que se vende una casa, se cierra un local, que esa, si ustedes se acuerdan, es la zona de diseño que se les llama. Sí, la zona de diseño, por los comercios que hay, pero se están cerrando los locales, se vende una casa y se abre un boliche. Claro. Ese es el tema, ¿verdad? Entonces, en tres o cuatro personas, tres o cuatro empresarios, está concentrado todo el tema porque, evidentemente, está moviendo mucho dinero. Lo que nos dijo Varela en una entrevista que tuvimos la semana pasada o en la anterior, que lo dijo el aire y todo, que ellos, como nosotros, también apoyamos los emprendimientos de los empresarios y no estamos en desacuerdo que no haya. Obviamente que eso está bueno para la ciudad y todo lo más. Pero esta gente depreda el barrio. O sea, depreda el barrio. No es una cosa que me diga, bueno, está bien que lo hagas. Pero hacerlo a ver, tipo, un restaurante con música, con un poquito de nada, bueno, un poquito de música un poco más fuerte. Pero no pueden sacar a todas las mesas y transformarse en una pista de baile. Primero que comparto totalmente la inquietud que tienen ustedes. Yo nací en esa zona y también la conozco en la tranquilidad que históricamente tuvo. Y además conozco el tema porque además tuve local, nunca tuve problemas con este tipo, pero tuve local en sentido. Y quiero aclararles que los procesos de corrimientos de este tipo de boliches son entre 3 y 4 años. Sí. Generalmente. Por lo que están diciendo que vos... De 3 y 4 años, generalmente, es una realidad que ustedes deben conocer. Ya lo saben. Pasó en Ciudad Vida. Pasó en Ciudad Vida y se van traslando en 3 y 4 años. Lo que sí quiero decir con referencia a esto es que no hay otro organismo que pueda solucionar esto que no sea la Intendencia. No, no hay. Claro, no existe otro. Pero la burocracia uruguaya hace que se fundan antes, digamos, o que les vaya mal en algún momento y se vayan a otro barrio antes de que los salgan. Acá lo más grave, Antonio, acá lo más grave, y Madrid lo hizo hace muchos años, y ustedes pueden obtener la reglamentación en estos tiempos de Internet. Yo no puedo habilitar 5 talleres mecánicos en Sanlúcar, casi la rama, en el corazón más caro de Carrafo. ¿No le puedo engajar 5 talleres mecánicos entre esos casas? No puedo, es decir, no se puede. Y de hecho no se puede. No puede haber locales bailables o de música fuerte lindero a casas particulares. Entonces vos te pones a mirar a todos esos boliches que nosotros tenemos. Y es verdad, no tienen. Uno tiene un supermercado, el otro lado tiene un... Sí, pero es ingobernable en la calle. El otro tiene un... No puede haber 2.000 personas en la calle, la duele a mañana. Esa es la verdad. La Intendencia tiene organismos de control, como ustedes bien dijeron, cuatro. Por otro lado cobra alrededor, a cada bolichito de esos le cobra entre 7 y 8 impuestos. 7 y 8 impuestos. O sea que si la Intendencia quiere... Yo conozco casos que cuando quiere, lo liquida. Sí, claro. Y lo liquida en 2 minutos, no demora mucho tiempo. Ahí está, ese es el tema. Eso tiene que quedar claro. Que acá no hay voluntad política. Nosotros ya lo tenemos claro. No hay voluntad política de que nos apoyen a ayudar en absolutamente nada. ¿Qué dice la Defensoría del Vecino? El Vecino empezó a actuar con nosotros a fines de diciembre, tipo 20 de diciembre, porque la subdirectora del CIN, Vittorino, nos hizo una reunión con Ana Agostini, que es la Defensoría del Vecino, y nos juntó a todos los vecinos con la Defensoría. Y nosotros le planteamos todo lo que teníamos, le llevamos los expedientes, las denuncias, porque tenemos una cantidad de hojas de denuncias. Y ellos, bueno, ponen la nota, una cantidad de cosas. Ellos, yo no sabía que la Defensoría del Vecino te ayuda o empieza a actuar cuando la intendencia está media como que pasiva. Si el expediente queda medio como trancado, no se sabe para dónde está o qué es lo que va a resolver, la Defensoría empieza a actuar. En este momento está actuando, interactuando con nosotros porque nos mandan novedades vía mail, que el expediente está en Desarrollo Ambiental, que lo tiene Curuchet, o que lo tiene Icandia, o que lo tiene Jurídica. Y bueno, ese es un expediente en particular, de un boliche en particular que yo le estoy hablando, de uno en particular, que estamos desde mayo del año pasado. O sea, como que vos decís, bueno, pero qué más tengo que hacer. Me han venido a mirar a mi casa, he estado despierto toda la noche porque te vienen a mirar a las 3 o 4 de la mañana. Te vienen y van a estar, toman, pasan todo el costo en un papel, presentan el informe. Todo lleva su tiempo. Vamos a cerrar con un mensaje de Roberto, por favor. ¿Qué es lo que se pide entonces? Y nosotros lo que pedimos en este momento es la erradicación de los boliches de esta zona residencial. El planteamiento nuestro, en definitiva, creo que la ciudad y bastante cerca, acá en el Parque Rodó, está, por ejemplo, el tema de estar en el lugar de las canteras, que es donde se han hecho fiestas, inclusive ahora el día de San Patrick, que se hicieron, que se hizo una zona de boliches. Nosotros estamos proponiendo, en definitiva, que estos boliches pasen a una zona, ¿verdad? Donde no molesten a nadie, no es que no los molesten a ustedes, que no molesten a nadie. No, no, claro, no, lo vamos a pedir, como a pretender que se vaya para otro barrio, como hablábamos recién del corrimiento que hay en la ciudad, ¿verdad? Está claro. Esperemos que tenga éxito, vamos a seguirlo de cerca al tema también y estamos a la disposición para que el tema se ajuste también, de legislar un poquito, ¿no? Exactamente. No, ese es el tema. Muchas gracias. Y justamente, gracias y seguramente vamos a seguir el tema, probablemente mandemos a un periodista al lugar de los setos algún día para también conversar. Debe haber gente que te va a decir, bueno, pero le damos trabajo a mucha gente, bueno, esto es un tema, pero tiene que ser dentro del marco legal, no puede ser así. Gracias. Gracias.